Este consejo va para las personas que no laboran en el bonito oficio de la pintura y quieren darle una capa fresca a su puerta. Como todos sabemos las puertas tienen diferentes formas, tienen diferentes diseños, pero si tú encuentras una puerta que tiene cuadritos en medio como estos que estás viendo, lo primero que tienes que hacer es acabar con esos cuadritos. Y acuérdense también de escoger una pintura de alta calidad para que la durabilidad de la pintura se prolongue por mucho tiempo. Yo en esta puerta estoy utilizando una pintura de Sherry Williams que se llama Emerald o Esmeralda, que también se la recomiendo bastante, pero si ustedes eligen otra también está bien. Ya que todos sabemos que las diferentes marcas de pintura ofrecen lo mismo, mala, buena, regular y súper alta calidad, así que ustedes saben qué escoger. Toda nuestra atención estaban los cuadritos, pero una vez que hayamos terminado de pintar todos los cuadritos, hay puertas que tienen más de cuatro, aquí nada más tenemos cuatro. Vamos a empezar de arriba para abajo, la forma ideal sería de arriba para abajo, pero si tú también te acomodas de abajo para arriba o de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como tú te acomodes, ya que no hay una regla escrita donde te diga que lo tienes que hacer estrictamente así. Y recordamos que este video es para las personas que no trabajan en pintura y quieren pintar su puerta. Como les dije, vamos a tener que traernos el cortecito parejito, de arriba para abajo, uniformemente. También hay que tratar de evitar los excesos, los excesos son cuando le cargas mucho la pintura, más o menos tiene que quedar uniformemente para evitar chorreaderas, escurrideras o lloraderas. Hay que asegurar bien la puerta amigos, debajo de la puerta le vas a tener que poner una maderita para que se te quede firme y no se te mueva, si no te va a pasar lo que me pasó a mí. Ya saben la intensidad del trabajo, le damos con todo y a veces pues no está bien asegurada la puerta y se movió. Este trabajo mayormente lo hago con una esprayadora, pero también se puede con rodillo y brocha, aunque te va a quedar un poquito marcada las cerdas de la brocha. Y aquí viene, miren, una vez que hayamos terminado de darle una capa entera, uniforme a toda la puerta, lo que vamos a hacer ahorita es mojar un poquito la brocha. Recomiendo que la mojes un poquito y después vas a quitar todos los excesos, vas a peinar la pintura, le llamamos nosotros. Vas a peinarla que quede uniformemente, muy bonita y vas a encontrar un gran resultado si haces esto. Pero la pintura debe de estar todavía un poco fresca, vas a como sacudirla, pintarla y miren nada más, que chulada de trabajo. Se lo recomiendo bastante, espero que estén bien, éxito siempre. Ya saben que estos videos son para los que les interese, si no te interesa, pues busca otra cosa que ver. Saludos, éxito, bye.